El salón de belleza en compañía de tus amigas El salón Arturo Juárez para atreverse a cambiar de look, dejarse con sentir como reinas y conocer los productos que desde ahora serán sus aliados para su rutina del cuidado del cabello El salón ubicado en el corazón de la condesa, recibió a las guapas influencers con un gel Cibrand mientras que el experto Arturo Juárez, director del lugar, les dio un recorrido por las instalaciones, para que posteriormente conocieran los beneficios de Redken Los productos estrellas con los que trabaja el Head of Signer desde hace tiempo La firma estadounidense propiedad de L'Oreal lleva en el mercado mexicano 20 años, y sus productos tienen como máxima inspiración a la ciudad de Nueva York La esencia principal es que es una marca profesional enfocada en la educación de los expertos para que puedan ofrecer a los clientes servicios únicos y originales para cada tipo de personalidad A las invitadas se les realizó un estudio para saber la salud de su cabello, y saber qué es lo que necesitan para lucir aún más bellas Posteriormente se procedió a realizar un increíble diseño de imagen, que incluyó corte y peinado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!